En Historias con Futuro celebramos 65 años de la Universidad Pedagógica Nacional. En este capítulo proponemos un recorrido histórico por la formación de maestros en Colombia y el papel de la universidad en estas transformaciones. Historias con Futuro en tiempos de pandemia. Sábado 22 de agosto, 5.30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.